Entonces, continuamos ahora en nuestros estudios de lenguaje de programación en sí. Tuvimos una pequeña vacación, me fui a la playa, bailar con mucho sol, mucha cerveza, todo gratis, muy bueno. Pero es tiempo de regresar y a trabajar otra vez. Esta semana vamos a regresar un poco a el preprocesador y vamos a revisitar nuestro directivo en el preprocesador que se llama Define. ¿Recuerdas? El Define fue una manera para nosotros definir una constante. Bueno, vamos a ver que podemos usar Define por otras cosas también. Y es muy interesante y a veces poco peligroso también. Entonces, vamos al wiki y en el wiki vamos al curso y en el curso vamos al curso en C y vamos a la fin de la lista grande. Tenemos casi un año de este curso. Pero pienso que es más o menos listo. Pienso que tenemos tal vez dos, tres semanas más. Y después pienso que vamos a investigar programación en Bash. Pero ahora vamos a continuar en C. Entonces, en el ejercicio 188 dice MAST DEFINE. Y en MAST DEFINE vamos a ver cosas que son tan pequeñas y no podemos leerlas, pero podemos solver este problema. Tenemos un pequeño, pequeño programa aquí para ver cómo podemos usar Define en otras maneras. No solamente a decir que 4 es igual 4 o x es igual hola. Aquí tenemos, después del include standardio.h, tenemos un Define aquí, Define 2, 2. Entonces, es como normal, decimos que la palabra 2 es el número 2. Entonces, cada vez en el programa que él encuentra en la palabra 2, él va a sustituir antes de compilar el número 2. Ok. No mencionamos anteriormente, pero después del Define podemos poner comentarios. No problema, no va a confundir a Define. Después, mira esto. Tenemos Define o W y aquí tenemos, en comillas, la consistencia es el último refugio de el. Y aquí, este carácter en un Define es un carácter de continuación. A decir, Define es la misma línea que está continuada a la siguiente línea, pero es solo una línea. Pégale. Y no debe hacer caracteres después de él, otra vez no sirve. Entonces, L-O-S, los con poca imaginación. Y este fue un sentido de Oscar Wilde. Buen sentido actualmente, a mí me gusta estar. La consistencia es el último refugio de los con poca imaginación. No sé, por una persona como yo, que les gustan mucho convenciones, parece que tal vez no tengo mucha imaginación. Entonces, tenemos, cada vez que vamos a usar o W, él va a reemplazarla con esta frase. Después, aquí es diferente. Mira este Define. Cuatro. 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 Debe ser cuadro. Cuadrado. Ah. Oh, tal vez cuatro. Cuatro, dos, asterisco, dos. Entonces, cada vez que él va a encontrar la palabra cuatro, pienso que debe ser cuatro. ¿Es correcto decir cuando vas a multiplicar un número para lo mismo? Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, no cuatro. Cuadrado. Es cuadrado. Ok, entonces, tal vez debemos reescribir esto por cuadrado, no cuatro. Pero ahora es cuatro. Y cada vez que encontramos cuatro, aquí vamos a reemplazarla con dos, asterisco, dos. Pero, cada vez que encontramos dos, entonces aquí tenemos un dos, o antes de esta, esta va a reemplazar, esta por dos, asterisco, dos. ¿Por qué? Porque un define va a trabajar en otro define. So, este define va a cambiar, esta define. Y este define, ahora, después de él, dice cuatro, dos, asterisco, dos. Entonces, aquí, donde dice cuatro, va a decir dos, asterisco, dos, que actualmente es una operación. Y es una operación de multiplicación. Entonces, dos, asterisco, dos, es cuatro, que va a asignarse a X. Entonces, este es diferente. Podemos poner operaciones en nuestros defines. Aquí, define, TX. Y cuando encontramos PX, vamos a escribir printF, X es por ciento de línea nueva X. Entonces, esperamos que vamos a ver PX con un argumento. Tal vez no. Oh, no, no es necesario porque X es aquí, ¿verdad? Ok. Ok, entonces va a poner printf mayúscula X que es nada. No tenemos mayúscula X en nada, solamente en carácter. Mayúscula X es por ciento de línea nueva y va a sustituir X. Y depende de dónde vamos a encontrarle nuestro programa que va a decidir cuál es X. Y nuestro programa, ¿dónde va a encontrarle? Aquí. Entonces, él va a encontrar X antes de esta operación, o antes de multiplicarle. Entonces, ahora, a este punto, X es 2, ¿verdad? Entonces, aquí debe escribir, él va a sustituir esta por todo esto aquí. Entonces, el PX es mismo escribir printf mayúscula X que es nada en carácter. Es por ciento de línea nueva y vamos a sustituir X que es él, que es 2. Entonces, podemos actualmente poner en función adentro de un define como él. Y él va a escribir la función y va a ejecutar la función y darnos el resultado de la función eventualmente después de compilarla. Entonces, otra manera de usar define para asignar una función. Y mira, recuerda, defines no se terminan con punto cama. Y eso es muy importante porque el punto cama por printf está aquí, donde vamos a usarlo. Entonces, no terminamos nuestros defines con punto comas. Finalmente, tenemos define fmt. Cada vez que encontramos fmt, vamos a reemplazarle con, literalmente, signo de, comilla, mayúscula X es por ciento de línea nueva. Ah, entonces aquí, ah, pero mire cómo se usa aquí. Aquí donde tenemos prender fmt, antes de compilarle el preprocesador, va a sustituir con comillas. Esta, que es un argumento válido a printf, y aquí, con que vamos a sustituir el porciento de, con X otra vez, pero esta vez es después de esta. Entonces, X se cambió su valor, no es dos más. Ahora es cuatro. Entonces, debe escribir, X es cuatro, línea nueva. So, tenemos los defines. Y podemos ver que con un define, podemos enviar un string. Y el string es literalmente, él no va a trabajar en porciento de, va a escribir porciento de. Y, que, donde se usa en el printf, tiene, tiene razón. Finalmente, después de todos los defines, y recuerdas que antes de compilar este programa, el preprocesador va a resolver todos los defines aquí. Para resolverle todo. Y finalmente tenemos el programa. Y el programa, él dice que, int, X, igual, dos. Pero, el preprocesador, el preprocesador, le cambió el dos a dos. So, es un número ahora. So, tiene valor, X es igual a dos. Aquí tenemos, aquí tenemos, P, X. P, X, ahora es, printf, X es, porciento de, línea nueva, X, y X es dos. Entonces, va a escribir, va a escribir, va a escribir, X es dos, línea nueva. Aquí, X es cuatro, pero cuatro ahora es el número dos por dos, que va a ponerse aquí. Entonces, aquí, esta se cambió, esta, antes que esta se cambió esta. Y después, printf, con literalmente, comilla, X es porciento de, línea nueva, X, y aquí tenemos X, que es, ahora, cuatro. Aquí, printf, dos, el número, porque se cambió por el define, dos puntos, O, W, O, W, la consistencia es el último refugio de los con poco imaginación, guión, Oscar Wilde. Entonces, va a escribir dos, dos puntos, y esta frase. ¿Ok? Y fin del programa. Entonces, para mostrar otras maneras, es a usar define. Y a mostrar que un define puede modificar otra define. pero orden es importante orden es importante si este define se escribó después de este define no va a modificarlo orden es importante aquí vamos a ver que pasa si tenemos resultados como pensamos vamos a ver cambiamos a C clase vamos a ampliar el tamaño un poco vamos a ampliar el tamaño un poco y vamos a ese se yon wall brog menos o brog 133 31 disculpa 131 y vamos a alimentarle con brog 131.6 y no grita que bueno y vamos a ejecutarle entonces la primera sustitución aquí es que esperamos recuerdas x es 2 después después tenemos el lugar donde el define se cambió el define que se cambió el código y puede ver el cierre x ahora es 4 después tenemos como como obtuvimos esto no recuerdo el código que se imprime una string y después línea nueva usa por argumento y puede ver que le pegó esto fue el define con el carácter de continuación recuerdas al los pero puede ver que los es completo una palabra completa el carácter de continuación en el define sirve y finalmente o finalmente aquí podemos ver que cuando reemplazamos las ocasiones de la palabra 2 por el número no vamos a cambiarle si la palabra 2 es adentro de comillas aquí él está adentro de comillas entonces no vamos a reemplazarle dice literalmente D.O.S. y no con él donde dice ok puedo reemplazarle con esto aquí dice no es literal no tocale y aquí puede ver no le tocó no le tocó y también no le tocó el o doble porque también está dentro de comillas sorpresa no le tocó ni una de los dos porque son adentro de comillas que dice no tocale entonces debe recordar esto y puede ver aquí no les tocaron no les tocaron son preguntas otras otra manera usar define para ampliar la manera que sirve define entonces cuando cambiamos define con esta donde vamos a darle una operación se llama macro es como escribimos macros con define y define puede escribir en macro pero vamos a ver en el último ejercicio que debemos hacer un poco de cuidado como vamos a escribir nuestros macros porque puede mordernos el va a morder nos vamos a ver ejercicio proga 132 macros con define inicia vamos con nuestra include standardio punto h y después tenemos un define tenemos un define que dice que cuando encontramos square x mayúscula que parece como en función él actualmente va a substituir esta pero antes de substituir esta él va a aceptar x mayúsculo por argumento entonces esperamos que vamos a ver como aquí donde se usa square y un valor x aquí x es cuatro vamos a vamos a a square en valor aquí va a aceptar el valor a square y aquí va a poner cuatro por cuatro es el macro aquí tenemos cuadrado también con un argumento entonces cuando vemos cuadrado con un argumento vamos a escribir x por x otra vez pero vamos a poner los x adentro de comillas disculpa paréntesis y aquí tenemos otro macro que se llama quad y él va a aceptar un argumento de minúscula x y él va a escribir x por x pero va a poner los dos x adentro de paréntesis y él va a poner todo adentro de paréntesis y finalmente vamos a definir otro macro prx pr con un argumento de mayúscula x donde él va a sustituir printf el resultado es por ciento de línea nueva y él va a escribir su argumento tenemos cuatro macros tenemos cuatro macros y él parece que porque tenemos este macro que es mismo de este macro que es mismo de este macro más o menos mismo pero la importancia es en el más o menos no exactamente más o menos y es un gran más o menos es la diferencia de sirve correctamente o para morder y vamos a ver entonces aquí tenemos la asignación adentro de nuestro programa main sin argumentos que x es igual a cuatro y z existe sin asignación él existe bonito con la z tenemos printf x es igual por ciento de línea nueva x entonces esta es nada especial allá normal entonces debe decir x es igual cuatro línea nueva aquí z existe igual square x entonces square x se reescribe aquí cuatro por cuatro entonces debe darnos dieciséis ¿verdad? se va a poner dieciséis en z aquí aquí printf evaluando square x y continuamos pr pr con z entonces pr es actualmente printf el resultado es por ciento de y él va usar z por su argumento que aquí se llama mayúscula x localmente entonces debe ser cuatro no dieciséis ¿verdad? vamos a ver vamos a ver aquí vamos a poner zeta igual square 2 y vamos a print y square 2 es un macro entonces va a reemplazar su mayúscula x con un 2 aquí y va a reemplazar todo dos por dos entonces cuatro otra vez vamos a reiniciarle de nuevo con valor de cuatro parece donde estamos ok estamos aquí ¿verdad? ok después printf evaluando square 2 y pr z y aquí vamos a reemplazar printf pr el z va asignarse a x que es que es z es cuatro ¿verdad? sí entonces el resultado es por ciento de cuatro esperamos vamos a ver pero aquí evaluando cuatro x x más dos entonces podemos hacer los dos a la misma vez en la pantalla que f 11 Richard tal vez no no ayuda mucho Ah, no tiene, ok, mira, aquí, va a substituir, estamos aquí, evaluando square x más 2, él va a escribir esto literalmente y después PR square x más 2, pero antes de todo square x más 2, y él va a aceptar x más 2 por su argumento, aquí square x más 2 va a poner x más 2 por x más 2 que va a darnos qué? x es qué ahora? 4, ¿verdad? de la vez pasada, no, sí, no, 16, 4, 16, porque le puse 2, se va llevando, 2, se va llevando, eso es 4, ¿verdad? es 4, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí por él? por él aquí, ¿qué vamos a hacer? 4 más 2 Entonces, x es 4, ¿qué vamos a hacer? Parece que queremos 36, 6 por 6 Es que queremos, pero no es que va a darnos, porque mira, él va a escribir 2 más 4 por 2 más 4 Es muy importante, es que va a escribir literalmente 2 más 4 por 2 más 4, ¿verdad? Presidencia Ocho, más, 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 2, 4, 14 Yo pienso que va a darnos 14 Presidencia ¿Recuerdas presidencia? Va a morderte, te mordió Entonces, si actualmente queremos la suma de x más 2 cuadrado Es porque lo reescribimos aquí X en paréntesis Cuando tenemos cuadrado x Va a poner x en paréntesis por x en paréntesis Entonces, el x no va a cambiarle Pero Para reescribir el macro x en paréntesis Más x en paréntesis Disculpa, aquí x en paréntesis Por x en paréntesis Vamos a resultar en 6 Porque paréntesis Tiene más presidencia De multiplicación Entonces, tenemos 6 6 6 por 6 36 Entonces, aquí Resolvimos Esta pequeña duda Donde a veces Si usamos Este argumento Va a darnos Un sorpresa Entonces Esta macro Va a resolverle Para reescribir este paréntesis Para cambiar la precedencia Precuación con macros Precuación con macros Continuamos Aquí Aquí Yo lo vi mal Y aquí Vamos a reponerle De nuevo Y vamos a ver Que él va a darnos Los resultados Que queremos Para usar El cuadrado Pero mira Él Tenemos Square 100 Divide Por square 2 Volvimos Que square 2 Oh, square 2 Entonces Square 2 Va a resolverse A 4 Y Y PR 100 Divide Por square 2 PR O quieres Un argumento Ah PR Va a cambiarse Por x X Es el argumento 100 Divide Por square 2 Y 100 Divide Por square 2 Va a cambiarse A 100 Divide Por 4 Que va a darnos Que 25 ¿Verdad? Vale Si No De que se está 100 Si Es que pensaba No 25 Regresamos A ¿Verdad? ¿Dónde estamos Aquí? Evaluando 29 Lina 29 Allá So Evaluando Esto So La primera Cosa Es Square 2 Porque Más adentro Square 2 Va a cambiarse A A X Por X ¿Verdad? Que es Y va a aceptar El argumento 2 ¿Verdad? Y Y R Va a aceptar El argumento 100 Divide Por Square X Y el compilador Va a resolverle Pero ¿Quién tiene Mayor presidencia? El Por División Son igual Entonces Vamos a resolverle Izquierda A derecha 50 Por Dos Ups Sorpresa Sorpresa Entonces Esto no sirve Tal vez Debemos ver Que pasa Cuando lo escribe Quad Dos Porque se resolvió El otro problema ¿Recuerdas? Entonces Vamos a escribirle Quad Dos Quad Dos ¿Recuerdas? Es ¿Verdad? Entonces Quad Dos Va a Reemplazarle Dos Por Dos Y PR Va a usar Esto Por Argumento Entonces Con precedencia Los paréntesis Irrelevante Otra vez 50 Por Dos Irrelevante Entonces Es Porque Reescribimos En algún lugar El cuadrado Dos A Quad Dos Y el Quad Dos Dice Que Quad Dos Es Igual A ¿Verdad? Entonces Otra vez Si vamos a usar Quad Dos Aquí El Va a decir So Esta Quad Dos Square Quad Dos Quad Dos Va a Reemplazar Esta Por Dos ¿Verdad? ¿Verdad? Esta Esta va a ser Quad Dos Y Después Cien Por PR Y Ahora Esta Tiene Tiene Presidencia Y Mira Es Como Obtuvimos Nuestra Entonces Debe Asegurar Que Usamos Suficientes Paréntesis En nuestros Macros Para Todas Las Eventualidades De Tipos De Argumentos Como Aquí Mira La Diferencia De El Y El Paréntesis Pero Vimos Que No Son Suficientes Entonces Agregamos Más Pero Lo Mismo Solamente Más Paréntesis Pero Piensas Que Esto Va Resolver Todo Continuamos Y Vamos A Encontrar Esta Monstrosidad Y Por Eso So Ahora Que Tenemos X Es X Es Dos Más ¿Verdad? Continuamos A dos Por X No Le Cambiamos Sí X Es Dos Yo No veo Que Cambiamos X En Ninguno Lugar Ahora Entonces Ahora Que Dice Esto Evaluando Printf Evaluando Oh Disculpa Printf X Es Por Cento D Para Ver Que Es Cuatro Y Voy a Ingresar Dos Pienso ¿Verdad? Que Es X No Pienso Que Le Cambiamos Pienso Que Es Dos No Es Cuatro Ok So Oh Aquí Es Porque Duh Hola Leí La Escritura En El Muro Ok So Printf X Es Quad Yes Printf Envaluando Quad Más X En PR Quad Más X Entonces Debemos Escribir Quad Más X Quad Recuerdas Es El Macro Que Resuelve Todos Los Problemas En El Mundo Es Nuestra Y Vamos A Enviar A Quad Más X Vamos A Poner El Y Después Es Otra cosa Entonces Que va Que va Darnos Esta Pero No Es No Es En Cien Solamente X So X Es Cuatro Que va A Darnos Que Tiene Más Presidencia En Todo Esta Incrementación Entonces Y Pre Incrementación Antes De Usarle Entonces X Es Cuatro X Es Cinco Verdad X Es Cinco X Es Seis Verdad Treinta Verdad Ups Sorpresa Y Y La Solucion No Usa Incrementación O Decrementación En Macros Es La Solucion Porque No Existe En Solucion Por Eso El No Existe So Precoación Cuando Tiene Macros La Aritmética No Envía Incrementación O Decrementación Porque Él No Va Servir Y La Manera Que Pienses Él Va Servir Pero Con Suerte Entonces Aquí A fin De Cuenta Después De Escribir Treinta Después De Incrementar X Es Debe Ser 6 Pienso Vamos A ver Y No Es En Solucion Por Eso Es La Mordida Que No Puede Resolver La Mordida Que Duele También Ok So Vamos A ver CD C Classe Y Vamos A SC Menos Warning All Menos Output Prog Rogue Prog Prog 132 132 Si Y Vamos A alimentarle Con Prog 132 C Dice No Porque El Pendejo Al Teclado No Conocer La Diferencia De Mayúsculas Y Minúsculas No 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 Dice Yo No Oh Oh Tengo No Idea Que Paso Allá que le andas dando CD ok, otra vez yo recuerdo escribir GCC y yo recuerdo escribir no, yo no sé, Parkinson menos O ok, otra vez y mire estas cosas son actualmente los lugares donde estamos usando el más más X en el macro vamos a ver pero es un warning entonces dice buen suerte yo no pienso que va a servir muy bien pero a tu gusto y él va a compilarle y tenemos un programa entonces vamos a ejecutar 132 y inicialmente nos da aquí el bla bla X es 4 y Square X 4 por 4 es 16 después Square 2 es 2 por 2 4 pero aquí recuerdas fue el primer sorpresa Square X más 2 que actualmente fue 14 por precedencia entonces lo reescribí nuestro macro y le da el nombre cuadrado y le pasó X más 2 y ahora tuvimos nuestro 36 como pensamos aquí tuvimos 100 divide por Square 2 y nuestra siguiente sorpresa sorpresa es que no se cambió el valor por precedencia otra vez solo reescribí otra vez y le da nombre Quad y el reenvió con Quad y nos da resultados predictables ¿no? oh y con Quad si nos nos da nuestros predictables y yo no recuerdo como por qué tuvimos esto oh pero vimos que si enviamos una operación con esta oh ok y aquí se resuelve el problema con paréntesis adentro de paréntesis ok aquí con más más el resultado es 36 36 pensaba que fue 30 ajá oh no 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 se juntaron primero en la 5 sí porque cuando le cambió el segundo le cambió el primero también porque aquí se cambió x a 5 y aquí se cambió x a 6 y a fin de cuenta tenemos 6 por 6 disculpa 36 que es mal pero es el mal correcto y no es manera a resolver esto porque podemos ver después al fin de cuenta x a 6 porque se incrementó dos veces antes de usarse y no es manera no vamos a corregir esto entonces precaución con macros pero es como escribimos macros y tengo tiempo por una otra corta preguntas actualmente vas a ver yo no recuerdo si es get card o get ch de dos funciones de strings uno de los dos actualmente es en macro macro son mucho más rápido para ejecutar que en función porque no es necesario guardar el stack y a abrir un área nuevo y a resolver todo y después pasar solamente sustitución con el preprocesador y ya mucho más rápido pero si podemos garantizar que ellos sirven vemos que otra acción vamos a ver el siguiente el siguiente es muy corto ok pienso que necesitamos un control menos aquí f11 también oh es que tenemos f11 la otra función f por qué no no pero función no si ahí está si pero no función no no son 33 es muy chico podemos ver el resultado y el programa a la misma vez y tal vez poco más grande y ahora no podemos ver el programa tal vez y hay que movernos al lado esto es otro uso del operador gato Vimos que podemos usar el operador gato como un comentario, podemos usarlo, no, no podemos usarlo como comentario en C, es PHD, disculpa, podemos usarlo para iniciar operadores del preprocesador, pero también es un operador, también es un operador para obtener argumentos adentro de estos macros. Tenemos un macro aquí que se llama PSQR, que es una frase en latín, oh, yo olvidé que es, pero PSQRX, entonces vamos a decir que cada vez que encontramos esto, vamos a reemplazarle con, frente, el cuadrado de gato X, gato X es la manera que vamos a obtener el argumento, para escribirle literalmente, el va a reemplazar gato X con el argumento, es muy bueno, el cuadrado de y, esto es literalmente, es por ciento de y después vas a ejecutarle, y lo tenemos con todos nuestros paréntesis. Entonces, Y es igual a 5, PSQR, Y, Y va a asignarle localmente a X, va a substituir aquí, frente, el cuadrado de 5, y él no va a ponerle en paréntesis, no va a resolver esto, solamente 2, 5 es 25. Después, con él, él va a substituir por X, 2 más 4, aquí el cuadrado de 2 más 4, el argumento, es el operador para obtener un argumento de tu macro, para actualmente escribirle, y no está escrito con un carácter de formato, solamente dice el argumento, solamente dice el argumento, escribele aquí. Si tiene más de un argumento, es posible hacer un macro con 2 o 3, entonces, X, A, Y, Z, puede poner, uno a gato X, gato Y, gato Z, para obtenerle, y va a escribirle aquí, el cuadrado de, el argumento, 2 más 4 es y porque tenemos nuestros paréntesis es 36 operador interesante para obtener un argumento de un macro preguntas es todo que tenemos ahora y en la semana que sigue vamos a buscar a otros comandos o otros operadores del preprocesador como IFDEF que es muy bueno y otros entonces gracias